bien buenas tardes buenas tardes muy buenas tardes vamos a mostrar este día cómo se abre un archivo csv en este caso lo llamamos data 0 puntos csv tenemos varias herramientas que podemos usar en nuestro sistema cada sistema diferente aquí lo podemos abrir con bloc de notas genéricamente con microsoft excel office y también con la office de kingston si abrimos nuestro documento con la ayuda de bloc de notas vamos a ver un archivo donde hay elementos separados por comas tenemos una cabecera donde dice y número de orden nombre apellido género actividad salario si tenemos aproximadamente mil registros acá dentro de este archivo si lo abrimos con la ayuda de un lector de de hojas de cálculo en este caso estamos usando wps o es decir kingston office vamos a ver que el archivo se despliega en forma de tabla se despliega en forma de tabla con los mismos elementos por supuesto nosotros tenemos almacenados una buena cantidad de rutinas de pandas python y ya tenemos acá como cargar un documento csv la instrucción se llama guión abajo csv entre paréntesis el nombre del csv la dirección colocado entre comillas y esta es una función de una del mismo pandas y se carga dentro de un objeto llamado data frame adicionalmente este es el esta es la instrucción tenemos el nombre del data frame es decir del contenedor le vamos a cargar estos datos y tenemos que esta es una función de pandas y la función se llama leer un csv y el nombre del csv la dirección donde está almacenado igualmente en la misma utilería que hemos construido ya tenemos los elementos en python los comentarios se inician por medio de un signo numeral y luego tenemos como primer elemento el comando de importar pandas en este caso al mismo tiempo se importa la librería pandas con un alias que en este caso es pd entonces en lo sucesivo pd va a representar a pandas la librería pandas por eso se le llama un alias pero vamos a buscar cómo hacer algunas inspecciones básicas la primera inspección básica es imprimir la cabecera la segunda inspección básica que vamos a hacer el día de hoy es imprimir una cierta cantidad de filas una cierta cantidad de filas y la tercera va a ser imprimir una cierta cantidad de filas pero declinando o evitando mostrar una determinada columna en resumen estos son los comandos que vamos a hacer a usar en este experimento importar la librería asignar o crear un data frame un contenedor imprimir la cabecera imprimir la cabecera con una cierta cantidad de filas o registros imprimir la cabecera con una cierta cantidad de filas o registros pero declinando una de las columnas vamos a guardar nuestro material informático y lo vamos a guardar como un archivo .py leíble por medio del editor idle de python estamos usando todavía una versión antigua debido a este sistema y acá tenemos lo que ya hemos seleccionado en nuestra librería dentro del editor idle luego vamos a excluir algunos de los comandos que los iremos probando gradualmente y los iremos probando en el siguiente vídeo esto es la parte 1 de este experimento 0001 2 2 2 3 7 6 7